Resumen Legislativo 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 en las elecciones. Entonces, secretario, estaríamos votando todo el capítulo, dejando en suspenso únicamente el artículo 160. Además, se estableció que las candidaturas independientes también tendrán derecho al financiamiento público para campañas electorales. Artículo 162, financiamiento público, deuda política aplicable a campañas de candidaturas independientes. Las candidaturas independientes tienen derecho al financiamiento público para campañas electorales en el caso de ganar el cargo para el que se oportunara. El pago de dicho financiamiento debe ser pagado por la Secretaría de Estado en el Departamento de Finanzas a través del Consejo Nacional Electoral. El debate de la nueva normativa electoral continuará hoy para analizar el capítulo 3 sobre las nuevas disposiciones generales aplicables a elecciones internas y primarias. Con la edición de Farid Barahona para HCH Noticias, les informó Ingrid Villalobos. Resumen Legislativo